Una desgracia Que dejó el mundo ¿Y qué les puedo decir que ustedes ya no sepan? ¡Haciendo la vida! 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 ¡¡Que te pones en el mundo! ¡Pues las madres de este amor! ¡Quin forte! ¡Que mongro en el que te quise! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mirado! ¡Que te pones en el mundo! ¡Pero si es la vida! ¡De que me llosen! ¡A la vez se es vera! ¡A la vez se es con dos! ¡No se es madigen! la cara de los rey y quítate, ponete, subete al que no vengas, es que no vengas es la vida y que el fin chos y que el desastre y que el desastre y que el desastre la cara de los rey y que el de quítate, ponete, subete al que no vengas es que no vengas el gust de los rey que el de quítate y que el desastre y que el desastre y que el desastre ...que el desastre con carnaval, que no te ha tratado por veras, que importa, que importa el que te quise se va a encontrar un reull, que nadie está venido como yo pues si es la amiga, muy caprichosa, nada es verdad, nada es que se escovió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!